Voy a puntualizar. Pues vamos allá, vamos a escuchar a Paulo Alseiro en directo aquí en los estudios de Radio 11 en esta mañana de lunes, primer lunes del otoño, lunes de septiembre. El viento me da en la espalda mientras busco el refugiarme de mil maneras. Pero algo se me resbala que cuanto más pienso en ello y ya se me aleja. El sonido de la noche, la luna a reventar con su color. Vacía están las aceras, qué bonita es la vida sin tantas voces. Es que la vida es a veces frío, a veces calor, pero no quiero que haya destino para mis sentimientos. Y es que el amor es la droga que quiero yo. Luna, quédate conmigo, que hoy si no te veo no puedo dormir. Una tela de araña tejida sobre los hilos de mi cabeza y se rompía poco a poco por culpa de los impulsos de mi inocencia. Y ahora me doy cuenta, soñar con tanta prisa no fue el remedio. Y más por verme en la pena, fue por no haberme visto en el espejo. Y es que la vida es a veces frío, a veces calor, pero no quiero que haya destino para mis sentimientos. Y es que el amor es la droga que quiero yo. Luna, quédate conmigo, que hoy si no te veo no puedo dormir. Luna, quédate conmigo, que hoy si no te veo no puedo dormir. Dormí, si tú no estás conmigo, ya no quiero soler. Y el mar, es que la vida es a veces frío, a veces calor, pero no quiero que haya destino para mis sentimientos. Y es que el amor es la droga que quiero yo. Luna, quédate conmigo, que hoy si no te veo no puedo dormir. Lele, 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 lele. No puedo dormir. Muy bien. Oye, pero tienes un toquecito, Pablo, así, flamencadito, ¿no? O sea, que no me sale ni te sitúo un cariño ni en San Roque de afuera. Sí, ¿no? Más afuera. Más San Fernando, ¿no? Pues sí, siempre me gustó, digamos, ese toque, ese toque guitarra español, esa madera, esa maderilla del cajón flamenco. En sí, la música de raíces me encanta. O sea, ya no solo el flamenco, o sea, la rumba, sino también la música mexicana me encanta. La ranchera, los corridos, el fado portugués. Todo lo que te transmita, todo lo que te toque la patata, siempre me ha encantado. Oye, ¿alguna vez has intentado ir en concursos múltiples de televisión, tipo La Voz, sin que vales, Operación Triunfo o demás? No, 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 la verdad que no, nunca me gustaba.